Tres razones por las que envejecemos, parte 1. Parte del proceso de envejecimiento está relacionado con la oxidación. Como su nombre lo indica, la oxidación está íntimamente relacionada con el oxígeno, que es parte de la respiración, proceso que es indispensable para la vida. Pero entonces, porque si necesito respirar oxígeno para vivir, este mismo proceso me genera envejecimiento. Bueno, durante el proceso de la respiración aeróbica, que es la que requiere oxígeno, se producen radicales libres, que son moléculas químicamente inestables porque tienen un electrón desapareado en su última capa. Estas moléculas andan buscando que este electrón encuentre una pareja y pues se andan metiendo en todos los lados posibles para lograr su estabilidad. Entonces, pueden entrar en membranas, pueden atacar al nivel del núcleo y todo esto genera problemas en la célula. Este daño celular es lo que, si se continúa de manera consecutiva y sin ninguna corrección, denominamos el causa de envejecimiento o bien causa de alguna enfermedad crónico-degenerativa. ¡Gracias! ¡Gracias!